El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijos. Fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Este domingo hemos escuchado como primera lectura un texto tomado del célebre capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel es un profeta que fue llamado por Dios en Babilonia, en el exilio, en tierra extranjera, para acompañar al pueblo de Israel, que también estaba en el exilio, durante esta dura experiencia que allí les tocó vivir lejos de su tierra. Es decir, Ezequiel fue un profeta exiliado que estuvo acompañando a sus compatriotas exiliados en Babilonia. Su misión consistió fundamentalmente en ayudarles a los israelitas a comprender su historia, a vivir abiertos a Dios en medio de la oscuridad y de las dificultades y a no perder la esperanza a pesar del sufrimiento que padecían en tierra extranjera. Uno de los problemas que Ezequiel tuvo que enfrentar fue la continua discusión que se daba entre los israelitas sobre quién era el verdadero culpable del desastre que había causado el exilio. La opinión más generalizada era que los responsables de la catástrofe del exilio, que representó la destrucción de Jerusalén, el final de la monarquía y la pérdida de la tierra, los responsables eran los antepasados, las generaciones antiguas que habían actuado mal y se habían alejado del Señor y del cumplimiento de sus mandamientos. Los israelitas estaban convencidos de que la situación desastrosa que sufrían era el resultado del mal cometido en el pasado. Estaban persuadidos de que su historia estaba tan llena de injusticia, de violencia y de idolatría, que era un peso demasiado grande como para intentar liberarse de él. Pensaban que el pasado los había condenado a vivir en la desgracia y lejos de su tierra. Creían que era imposible cambiar la situación y construir un futuro diferente. Se sentían absolutamente condicionados por lo que había sido su historia pasada. Llegaron incluso a calificar como injusto el proceder del Señor, pues según ello el Señor le hacía pagar a la nueva generación las consecuencias de los errores y los delitos cometidos por quienes habían vivido en el pasado. Por el contrario, el profeta Ezequiel les enseña algo que no era novedoso en la Biblia, pero que este profeta puso en primer lugar en su predicación en aquel momento. Cada uno es responsable de su propio comportamiento y que siempre es posible cambiar. Cada uno es responsable de su propio comportamiento a tal punto que cuando el justo se aparta de su justicia y comete delitos, morirá a causa de los delitos que cometió. Y su antigua justicia no cuenta. Cuenta el presente que vive cada uno. No hay cuenta de ahorros del pasado. De igual manera se puede cambiar siempre. Cuando el malvado se arrepiente de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Quedó atrás el mal cometido y ahora se vuelve justo. Es posible cambiar. El profeta insistió en esto, la responsabilidad personal de cada uno para decidir el rumbo de su vida en cada momento de su existencia, sin echarle la responsabilidad a otros. Ezequiel no es solo un optimista que cree en las capacidades humanas para cambiar, sino que su predicación nace de su fe inquebrantable en un Dios bueno, infinitamente misericordioso, que se goza en el bien que los seres humanos pueden realizar y les ayuda a realizarlo, perdonando sus pecados y dándoles fuerza para cambiar su vida. Por eso, en ese mismo capítulo, el Señor dice esto a través del profeta Ezequiel, ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no más bien en que se convierta y viva? Dios no se complace en ver a la humanidad hundida en el mal. Dios cree profundamente que los seres humanos pueden cambiar, abandonar el mal y practicar el bien, y se goza de que esto ocurra. Acordémonos de las parábolas de la mujer que hace una fiesta después que encontró la monedita, o del pastor que recupera la oveja descarriada, o del padre que recibe al hijo que se había ido de la casa. Hay alegría en el cielo, dice Jesús, cuando alguien cambia de vida, se aparta del mal y vuelve al Señor. Hay fiesta y gozo en el cielo. El ser humano puede cambiar. Y el primero que lo cree de verdad es Dios. ¿Cómo es que el evangelio de hoy el hijo que había dicho no voy a trabajar a la viña? Y se negó. Sin embargo, más tarde reflexionó, se arrepintió de lo que había dicho y al final terminó yendo a la viña. Es posible. Para Dios siempre es posible rectificar y empezar otra vez. El Señor no se goza de que no importando lo que hayamos hecho, el Señor se goza de que no importando lo que hayamos hecho, reflexionemos, aprendamos de los errores cometidos y cambiemos de actitud y de conducta. Nadie debería quedarse hundido en el fango de su mediocridad. Nadie atrapado en las contradicciones de su egoísmo. Nadie caído en las tristezas de sus errores. Nadie ahogado en las oscuridades de su maldad. No importa lo que hayamos vivido. Dios imagina y desea un futuro nuevo y mejor para todos. Dios nos imagina y nos ve mejor de como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Decía Santa Teresita del niño Jesús, cuya fiesta celebramos hoy, 150 años, de su nacimiento, doctora de la iglesia, hace esta confesión. Me di pequeña, débil y sin valor, pero me encontré con un Dios que veía lo contrario. Este es el Evangelio. Yo me veo pequeño, débil, vulnerable, insignificante, sin valor, pecador, pero me encuentro con un Dios que ve en mí todo lo contrario. Esta es la buena nueva. Dios no nos ve como nos vemos nosotros. Dios nos ve con amor y nos ve con unos ojos de esperanza. Mira en nosotros no tanto lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser y lo que Él desea que seamos. Es verdad que el pasado siempre condiciona, pero no es una herencia fatídica de la que uno no pueda librarse. El mal cometido no tiene nunca la última palabra. Si nuestra vida ha estado teñida de pecado, hipocresía, egoísmo, maldades, eso no quiere decir que no podamos ser diferentes. De que haya un momento en que, como el de la parábola, habiendo dicho no, digamos sí y vayamos a la viña, nadie está irremediablemente condenado a seguir siendo lo que ha sido. Nunca es demasiado tarde para decir sí e ir a trabajar a la viña del Señor, aunque muchas veces le hayamos dado la espalda y nos hayamos negado a ir. Y en este esfuerzo, el primero que se pone de nuestra parte es el Señor, que como dice Ezequiel, no se complace en la muerte del malvado. ¿Y en qué se complace? ¿En qué se complace? ¿En qué se alegra Dios? En que el malvado se convierta y viva. El Señor quiere alegría en el cielo y el motivo de su alegría es el cambio que se produce en nuestra vida. Ezequiel está hablando a todo un pueblo, no sólo a cada israelita en lo personal. Hablaba no sólo de la posibilidad del cambio personal, sino también de la posibilidad del cambio del pueblo y de la transformación de su historia. El profeta se esforzaba en el exilio en levantar la moral de un pueblo sumido en la desesperanza y resignado a seguir arrastrando las consecuencias negativas del pasado. Su enseñanza sigue siendo válida hoy. La historia no está escrita para siempre. No hay determinismos que la condicionen en modo fatalista. Lo peor que le puede ocurrir a los pueblos es acostumbrarse a situaciones inhumanas que sin darnos cuenta se llegan a asumir como normales. Un pueblo no puede resignarse a prolongar indefinidamente su misma historia. Es verdad que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede siempre superar y mejorar. El pueblo de Israel es un pueblo pequeño y durante siglos había sido víctima de las injusticias y de la violencia de los poderosos y ahora se encontraba fuera de su tierra en el exilio. A este pueblo el profeta le recuerda de parte de Dios que todos podemos cambiar, que el malvado puede dejar la maldad y que la historia se puede y se debe cambiar. Los pueblos no pueden ser marionetas de los poderosos de turno ni deben conformarse con repetir una y otra vez los mismos errores del pasado. El futuro de un pueblo no está escrito de antemano. A veces el futuro de los pueblos es incierto. Hay cansancios, errores, intentos fallidos, luchas inútiles y decepciones. Podemos llegar incluso a pensar que ya no hay solución y que no nos queda otra opción que acomodarnos y acostumbrarnos al sometimiento, al silencio temeroso, al despojo de nuestra dignidad y de nuestros bienes. No, no lo permitamos. No lleguemos nunca a creer que ya no hay nada que hacer. No hay que desanimarse. Esto fue lo que Ezequiel infundió en aquel pueblo. Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es acostumbrarse a ser oprimido, a ser víctima, a ser despojado de su dignidad. Dios está de parte de los pueblos sufridos que luchan por liberarse y que no se resignan. En Bolivia, en el 2015, el Papa Francisco dijo estas inolvidables palabras. El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y la élite. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse. En el exilio, el profeta Ezequiel animó la esperanza de un pueblo sin futuro. No sólo porque era consciente de que el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños, sino sobre todo porque Ezequiel estaba convencido de que Dios está a nuestro lado y se complace, en que luchemos por un futuro nuevo y mejor, en que Dios sabe que podemos hacerlo y en que Dios quiere que lo construyamos. Cuando los israelitas en el exilio se sentían como un montón de huesos secos, dispersos por un valle de muerte, el Señor, por medio del profeta Ezequiel, les prometió soplar sobre ellos un fuerte viento de vida para convertirlo en un pueblo vigoroso, capaz de hacer el bien y decidido a construir una nueva historia basada en la verdad, la libertad y la justicia. Dios cree siempre en nosotros. Cree que podemos ser mejores. Cree que podemos cambiar. Dios confía en nosotros. Confía también en que somos capaces de construir una nueva historia. También nosotros deberíamos confiar un poco más en este Dios bueno y justo que sopla aires de vida en nuestras débiles existencias, transforma nuestros corazones de piedra y nos da fuerza para ser arquitectos de un nuevo futuro de fraternidad y justicia, de verdad y libertad. Amén. Hagamos ahora un momento de silencio para escuchar la resonancia.